Muy buenas a todos gente, que tal como estamos? Estoy aquí en Clash of... eh... Castle Crashers Vamos a jugar una partida Eh... es un juego indie Hace muchísimo, desde chico lo había visto pero nunca lo había podido jugar Entonces es la primera vez que lo voy a jugar Vamos a jugarlo en campaña Vamos a hacer... El... el naranja está padre, es de fuego Este es como de veneno, este es de... De electricidad, y este es de... hielo, no? Eh... que más tenemos? Vamos a regresar Tenemos para poder jugar con amigos Pero por ahora no, voy a jugar solo Bueno, aquí arreglamos las cosas, contenido y demás Descargamos contenido, vemos logros y demás, no? Ok, vamos a jugar una partida local Vamos a... podemos jugar una... esto no se que es Luego lo veremos, la arena Y pues la campaña, no? Vamos a darle a la campaña Muy bien, entonces yo voy a elegir el de trueno Porque me gusta muchísimo el rojo Entonces... vamos a elegir el del trueno Muy bien Ok El muerto y yo sigo aquí tocando así, punchis, punchis A ver, como sirve A ver, vamos a ver Oh monedas Muy bien, aquí que me dice esta ¿Qué es la D? Puedo contarte más cosas sobre los animalitos Los animalitos proporcionan varias bonificaciones y mejoras Si te haces amigo de un animalito en libertad Te seguiré fielmente Ok Muy bien Ahora, ¿tú qué me dice? Hola, ¿se te ha olvidado cómo utilizar los objetos? Toma esta poción sanadora Puse el botón superior frontal Derecho o izquierdo Para ver los objetos del inventario Entonces es Q y E, ¿no? Q y E Ok Pulsa A para utilizar el objeto que has seleccionado Muy bien Entonces usamos estos dos Y los seleccionamos con A, ¿no? Muy bien Puedo decirte cómo utilizar tu magia Mantener Mayus Para activar la magia Mayus Ah, órale Permítanme un momentito Ok Para activar la magia Pulsa Mayus más W para un ataque expansivo Oh, ocupamos la magia Dispondrás de más poderes mágicos conformemente a tus habilidades mágicas Hola, puedo enseñarte los fundamentos del combate Pulsa D para un ataque suave Para un ataque suave ¡Qué rápido! Pulsa W para un ataque agresivo Muy bien Pulsa saltar Para saltar Space, ¿no? Espacio para saltar Muy bien Mantener ese para bloquear a los malos Ponemos el escudo ¡Fum! Alternar tus ataques para realizar Realizar combinaciones diferentes Muy bien Aquí le pegamos Le damos En los combos Pues aquí ya no hay nada más que ver, ¿no? Me gusta muchísimo la canción de Castle of Clashers Muy bien, entonces han robado el cristal del rey, ¿no? Entonces nos dice ¡Ve a por ellos! Muy bien, vamos a abrirse Aquí están todos descuartizados Mis amigos Mis compañeros Los aldeanos vienen corriendo Nosotros vamos a pegarles por los ceros ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oh! ¿Qué es eso? Ven y te hablaré de las armas ¿Qué es esto? ¿Consiguí una nueva arma? ¡Oh! ¿Mi otra arma? ¿Cuál era mejor? ¡Ay! No sé ¿Con quién voy? A ver, vamos a regresar Ok, vamos a ver quién No, este no era, ¿o sí? No No, yo creo que es después ¡Oh, dinero! Muy bien Sigamos con nuestra aventura Al rato veremos eso, ¿no? Corre ¡Puah! ¿Otra vez? ¡Oh! Me revienta ¡Chin! ¡Puah! ¡Critico! ¡Puah! ¡Me lo llevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Puah! 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 ¡Golpiza! Más amigos descuartizados y quemados Ok ¡Aaah! ¡Oh! ¡Le saqué la cabeza! ¡Dios mío! Vamos a agarrar esa monedita ¡Vamos! ¡Fum! 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 ¡Ataque! 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 ¡Cubrir! ¡Comidita! ¡La arrastraron la cara! ¡No puede ni con ella! ¡Venga, vamos! A ver, llegan los malos ¡Puah! ¡Otra vez! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Me rodean! ¡Uy, Jesús! ¡Váyanse! ¡Váyanse de aquí! ¡Aaah! ¡Ahí están todos! ¡Déjenme vivir! ¡Bua! ¡Critico! ¡Me encanta hacer eso! ¡No, esperen! ¡Dejen de poder por mi vida! ¿No? ¿Eso da vida o da puntos nada más? ¡No! ¡Ah! ¡Muere! ¡Venga! ¡Sigamos! ¡Ahí mi moneda! ¡Muy bien! ¡Mis amigos necesitan ayuda! ¡Corre! 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 ¡Que no se mueran! ¡Venga! Nueva combinación ¿Qué es eso? ¡Ahora la veo! No se alcanza a distinguir ¡Muy bien moneda! Muy bien eso Entonces ahorita lo vemos A ver, permítame Hola amigo ¿Necesitas algo? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡32! Menos uno a la fuerza Más armadura Y más... ¿Qué es eso? Agilidad sería Esto quiere pues pociones ¿No? A ver, vamos a ver lo de Ayuda de opciones Controles Teclado No, aquí no es Aquí no me va a decir nada ¿Cómo se juega? Animalitos La arena Combinaciones DDD Ok Realiza combinaciones Alternando ataques suaves Y agresivos Asesta un gancho A los enemigos Para elevarlos al aire Salta y continúa El ataque Para hacer malabares Con el enemigo en el aire Lo que estaba haciendo Hace rato ¿No? Sube a tu personaje Para descubrir Nuevas combates Nuevas combinaciones Gancho nivel 8 D y W D y W Ok D y W A ver si se puede D y W No se permite a nadie Sin camisas Ni zapatos Pero... Pero yo estoy Yo estoy vestido No estoy... Oh, ¿Qué fue eso? ¡Órale! Nuevo ataque Ah, ese era Espacio más espacio Ah, ok, ok, ok Vamos a ver ¿Y cómo veo mi arma? ¡Enséñame mi arma! Compra más... Compra mis cosas Venga, hombre Cómprame algo Pues óyeme Está carísimo De París ¿Qué onda? ¡No hay dinero! ¿Ya ves? Tú no me quieres dar nada Eres un grosero Vámonos Ok Fuerza Daño Ok Entonces, ¿Qué hacemos? Tengo dos Para administrar ¿No? ¿Qué es esto? ¿Por qué estás en... En azul? Poderes mágicos Y recargar Vamos a subir a la fuerza Ya está la fuerza ¿Qué es esto? Agilidad Sí, velocidad Tiro con arco Salud Defensa Poderes mágicos Recargar Daño Muy bien Vamos a subir a la fuerza Porque estamos rotísimos ¿No? ¿Qué es esto? Herrero Coliseo del Rey Ok, vamos acá A ver Herrero ¿Qué es aquí? Vamos acá adentro ¿Tú qué me hiciste? Venga Vamos a movernos Corre, corre, corre ¿Que aquí no hay nada? ¿O qué? ¿Esto se va a romper? No creo Vámonos Corre 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 ¿Qué es esto? No es nada Mataré Listo Vámonos Ok ¿Esto qué es? ¿Qué es eso que agarre? Qué extraño ¿Me dices algo tú? ¡Ah! ¿Me metió la rana? ¿O a esto? Vamos a ver ¡Ay! ¡Guácala! Estoy adentro de algo ¿Qué es esto? Más uno a la agilidad ¿Esto qué es? Esto no da nada Más uno a la A la A la A la A la magia Más uno a la fuerza Menos uno a la magia Supongo que acá habrá más armas ¿No? Ahorita no hay nada Apenas vamos Apenas vamos ¡Ah! Dejo pisadas en su En el cuerpo de este animal Santo Dios Bueno, vamos a regreso Vamos a perder mucho Vamos Corre, 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 corre Vamos a ponernos este de fuerza Pega más, ¿no? A ver Más uno Nada Más uno Más uno Menos uno Ok Ay, esos ruidos extraños aquí ¿Y luego? ¿Nada más es eso? Bueno No entiendo Ah, ya entendí Le estaba manteniendo para que yo pueda entrar y él guarde Ah ¿Qué cosa es? Coricio del rey Vamos a ver qué es aquí Ah No, 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 no ¿Y cómo me voy? ¿Cómo me voy? Ah Yo quiero irme Yo quiero irme Yo quiero irme Déjenme salir Déjenme salir ¿Cómo salgo? Salir del mapa A ver Al mapa Salir del mapa Sí A ver, vamos Ok Muy bien Vamos al siguiente nivel Guerra Bárbara Wow Ahí están mis amigos Ayuda Me revientan Me revientan Síganme mis valientes Vamos Ah Deja a mi amigo Vamos 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 Combo Combo Ay Ay Vengan aquí Oh Manzanita Oh Perdítele la manzana Oh Mucho dinero Denme mis dineros Ay Ay Mis amigos ¿Qué les pasó? Dios Muere 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 Ustedes también Muy bien Comidita Muy bien Vamos a seguir ¿Qué te estás robando de mi amigo? Déjale paz Vámonos Vámonos Venga Muévere Oh Frutita Frutita Ay Ay Déjame amigo Muere 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 Oh Un arco Yeah Oh Toma Toma Voy a Muy bien Ya tenemos un arco Y ya no tenemos pociones No Pobrecito Revívelo Ah Oh Pensé que sí Voy Wow Wombo coaching Oh Oh Mi cara Wow Lo cubrí Ah ¿Qué es esto? Wow Subí de nivel ¿No? Muy bien Un boss ¿No? Ay 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 Ven aquí A que te reviente Ay Jesús Ay 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 Quítate de aquí Ay Ay Corre 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 Ay Nos aplastó a todos Muévete de aquí A ver Cómo lo atacamos Ay 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 Comidita A ver Ay 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 A ver Vamos a pegarlo Ay 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 No le pegué nada Ay ¿Qué tal? Vengan 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 Boom Boom Ay 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 Mi comida Mi dinero Vengan 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 Ay Ay Quédate Ahí Boom Ay Le arranqué la cabeza Ay Ay Pensé Que era Para niños Este juego Y es muy Sangriento Ay Ay No Por Por favor Oh Me dio Quédate de aquí Ah Dios Un diamantito Pégale 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 Ay Quédate Oh Mueve 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 Quédate Oh Wow Wow Vamos Muere Muere Por la Por Troya Mueve 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 Chin Uy No me dio Venga 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 Quítate Quítate Uf Oh Ay No 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 Mi monedita Vamos Ya casi Muere Venga 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 Quítate Aquí no le puedo pegar Ay 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 Venga Vamos Chin Venga Venga Nos lo hicimos 999 De daño Vamos Sigamos Wow Wow Vamos a llevarnos los de paseo Wow Vámonos a los tres Wow Ok Oh moneditas Vamos a conseguir todas las moneditas que podamos Ay 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 Toma Ahí no le di Au Au Mueran Wow Spring Dead Oh W Ah Ok Corremos Wow No Mi monedita Corre 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 Boom Boom Ah Ah Dios Que combo Olé Sobre Vamos 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 Deja Monedita Muy bien Sigamos adelante Ah Ataque aéreo Ataque aéreo Ataque aéreo Ataque aéreo Gordo Ya murió Ya murió Boom 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 Muy bien Me gusta ese ataque Corre y boom Golpe A ver que viene Es enano No, es enano Tomen A ver que viene Ahora si es un boss Ah, el grandote No era tan grande Ese si es grande A la otra no se le ve la cara A las princesas Allá arriba Ay, ay, ay Ah Ah Santo Dios Ay Dios Muy bien No, quítate Uh Muy bien Quítate Oh Trancaso Quítate Uh Ahí está Muévete Ah Dios mío No, no, no Ay Me aplastó otra vez Oh Quítate Uh Muévete Uh Ahí está ¿Esto me cura? Sí Tantito Venga Venga, venga Fruta Quítate Ay, tonto Aguas, aguas Uh Se las lleva No 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 puede ser Quítate Uh Denme comida Ahí está Muy bien Aguas Venga Cúrate Cúrate Uy, uy, uy Uy, quítate Ah Muere Aguas, abuas Uh Aplastó al otro Venga Vamos a darles Au Au Ay Santa Madre Dame mi comida Uy, que se está tomando A la maceta Están reventando Ay No Me morí No puede ser Me morí Muy bien Vamos a darle así Dos y dos Vale Jefe Jefe Bárbaro A ver Ven aquí Ya vengo más preparado Pum Venía de la pro Y llegó el pro Venga Para acá Venga Uy Uh Ole Móvete Ahí está Aguas Ajá Móvete Ay Dios mío Ay Santa Madre Jajaja Ven aquí No Se las lleva Móvete Móvete Ahí está Móvete Muy bien Comida Y ahora me está costando muchísimo menos Aguas Vamos a usar la magia ¿No? Que casi no la uso Ay Me aplastaron Móvete 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 Esto es por su culpa Toma Aplastados Toma Con la magia Oh Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo Corre 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 Venga Ah No puede ser Ah Ese sí llegué Muy bien Hola Chavilla Wow Muy bien 129 de dinero Y 71 de XP Muy bien Nuevo personaje desbloqueado El gris Muy bien Tenemos dos puntos Otra vez Vamos a darle uno Y uno ¿No? Es que la magia Casi no la ocupo No, no la ocupo Casi tanto Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle así Velocidad tiro con arco Ah Es que esta no lo casi no la ocupo Vamos a darle así ¿Qué es eso? ¿Encontré un arco y una brújula o qué es? ¿No? Todo esto es de acá De al lado Venga Jefe bárbaro Este no tiene nada A ver ¿Vamos a ese barco o vamos para acá? Ah A ver Permítame tantitito ¿Cómo vamos en tiempo? Ah Vamos bien Muy bien Vamos a darle para Acá Volver a casa H Ok Volver a casa H Eh No, no, no Yo no quiero volver a casa Vamos al mapa Sí Vamos aquí El herrero Vamos a ver ¿Qué tiene nuevo aquí? No creo que tenga mucho Más interesante ¿No? Menos uno Más uno Más uno Me quita fuerza Pero me da Agilidad Y Defensa No, vamos a tenerlo así nada más Por ahora ¿Y acá qué tendrá? Nada Yo, ¿sí? No hice nada No he descubierto nada Nada Sí, vacío Bueno, vamos a A regresar ¿Tú qué haces, niña? Nada ¿Puedo pintar? Déjame pintar Bueno Muy bien Vámonos Bueno, está bien En el próximo capítulo Aquí lo vamos a dejar Nos vemos en el próximo capítulo Vamos a ir para acá Todavía no desea decidirme En cuál de los dos Entrada a la base O muelle Al bosque Perdón Entrada al bosque O muelle Yo creo que primero vamos al muelle ¿No? O al bosque No sé Bueno, no sé Entonces Espero que les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente video Me pueden buscar en Twitter En Arroba MZGoldenCero Yo soy MZGoldenCero Y nos vemos Hasta la próxima Chao